A contar de este momento, la ilustre Municipalidad de Constitución te invita a ser parte de... Conti en directo, tu espacio radial y social para todos los vecinos de nuestra comuna. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Hoy miércoles 3 de julio, comenzando nuestra tardecita. Ya, ¿cómo se podría decir? La parte secundaria del día. Partimos en la mañana, después en la tarde, después viene la noche. Así que, 12.5 minutitos. Bueno, acá en nuestros estudios tenemos 14 grados, pero hay aproximadamente el día de hoy, en Constitución, una máxima para hoy de 12 grados al aire libre. Así que, estamos con temperaturas que son relativamente normales a la fecha, pero sí, bastante bajitas para que usted se pueda cuidar y preocupar también de su salud. Y les quiero partir diciendo que el día de hoy teníamos a un entrevistado que era don Víctor Medel, y que por razones de agenda y un viaje que tuvo que hacer la primera autoridad, no se va a poder estar, no va a poder estar con nosotros el día de hoy. Pero sí queda pendiente lo que es la conversación para poder obtener, y cómo postular al subsidio de la electricidad o de suministro eléctrico. Así que, vamos a estar durante los próximos días contándoles esas informaciones, porque ya están abiertas las inscripciones para acceder a este subsidio. Antes de ir con informaciones, les quiero contar que hoy día, miércoles 3 de julio, queremos saludar a quienes llevan por nombre Tomás. Ahí en el calendario nos dice el apóstol Tomás. Así que, a todos los Tomás, a los Tomásitos, a los Tomás, un caluroso saludo el día de hoy, miércoles 3 de julio. Y nos vamos a ir al origen del nombre Tomás. Es de origen arameo y significa gemelo. Miren lo que significa el nombre Tomás gemelo. Su historia bíblica y su connotación de curiosidad, y tiene que ver con la racionalidad que lo convierten en una elección sólida y llena de significado para aquellos que buscan un nombre con una conexión histórica y un toque de intelecto. Eso es lo que nos dice Google el día de hoy. Además que Tomás fue uno de los discípulos, que no creyó que era Jesús, que había resucitado, y le dijo, Tomás, ve, toca mi herida. Ahí es el incrédulo. Ver para creer. Tomás es el incrédulo. Pero en su significado de arameo significa gemelo. Así que a todos los Tomás, el día de hoy, un cariñoso saludo. Y también saludar a quienes cumplen años el día de hoy, 3 de julio. A ver qué nos dice nuestro calendario el día de hoy, 3 de julio. Hoy, don Marcos Díaz, ¿sabes de cumpleaños y días? Marcos Díaz, sí, saludos para él en este cumpleaños. También saludar a don Cristian Manuel Valenzuela Aravena. Tatín, saludos para usted también el día de hoy. Así que hoy, qué curioso, estuve con él en la mañana y no lo saludé. Así que me tiro la oreja y los saludos públicamente. Así que don Marcos Díaz, un cariñoso saludo. Y también a Cristian Valenzuela Aravena, más conocido como Tatín, que trabaja ahí en el área extraescolar. Saludos en su cumpleaños el día de hoy, 3 de julio. Y el día de hoy, en nuestro programa, siendo las 12 con 8 minutitos, vamos a tener un programa bastante soa. Cuando dicen soa, es porque la soa Lucy, la soa Malen, la soa María, la soa La Señora. Es un programa muy señora porque las canciones que elegimos hoy día son exclusivamente para todas las dueñas de casa. Así que queremos partir con Leonardo y Leandro, con esta canción que marcó una teleserie en los años 90 que hasta el día de hoy marca la pauta musical Piensa en mí, en la voz de Leonardo y Leandro. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él, Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él. Piensa en mí, llámame a mí, no llámame a mí, no llámame a mí, no llámame a mí, no llámame a mí. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo, quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, a la felicidad Para mí eres tú Piense en mí, llora por mí Llévame a mí como me hables a él Piense en mí, llora por mí Llévame a mí como me hables a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, a la felicidad Para mí eres tú Piense en mí, llora por mí Llévame a mí como me hables a él Estás escuchando Conti en directo A través de la 92.5 FM Radio Oleajes Oh, qué fómenlo, Leonardo y Leandro Se cansaron de cantar y dejaron ahí a toda la gente haciendo el coro Claro, por ahí vamos a ver qué pasó 12 con 12 minutitos hasta ahora de la tarde Este día miércoles 3 de julio Estaba acá leyendo una importante noticia Que tiene que ver con un medio a nivel internacional Y que nos afecta a los ciudadanos como nosotros Como todos y cada uno de ustedes Se había hablado que a partir del primero de julio Se venía un reajuste en las tarifas de luz Y el diario El País Habla sobre esta realidad Dice, alza de precios de la luz en Chile Las claves del ajuste que impactará A las cuentas de las familias De el país sudamericano El Estado debe saldar una deuda con las generadoras eléctricas Detrás casi 5 años de un congelamiento en los precios El incremento en la electricidad para los hogares Será por tramos y alcanzará hasta el 60% de su boleta Hasta llegar al año 2025 Este es un reportaje de Sebastián Dote Del diario El País Este lunes, primero de julio Se inició de manera oficial el ajuste De la tarifa de energía eléctrica en Chile La medida tiene un impacto directo En los consumidores que durante este mes Podrán ver un aumento considerable En la cuenta de la luz El alza ha inquietado a las autoridades Que buscan paliar sus efectos Especialmente a los consumidores Más vulnerables Los que deben ser asistidos A través de subsidios El origen de esta medida Que golpea el bolsillo De las familias chilenas En pleno invierno Tiene su origen en un congelamiento De precios fijados Hace casi 5 años A ello se suman algunas leyes Posteriores del actual gobierno Que conservaron el valor Del servicio eléctrico Casi inamovible La realidad del mercado Energético internacional Además de una millonaria Deuda estatal Con las empresas Generadoras eléctricas Han obligado a sincerar Las cuentas Y el país Enumera Algunas de las claves De esta alza El primero de ellos Tiene que ver con En noviembre del año 2019 El país sudamericano Se encontraba En una situación Bastante crítica Tras el estallido social Del 18 de octubre De ese año El descontento Ciudadano Sobre todo En la región metropolitana Que inicialmente Había comenzado Por el alza Del boleto En el transporte público De Santiago De 30 pesos Se amplió A otras demandas Durante la segunda Administración Del presidente De derecha Tradicional Sebastián Piñera Chiñique Se fijó un mecanismo De precios Estabilizados Al cliente Que permitió Congelar los precios De la luz De manera temporal Y revertir Un aumento De un 9,2% La autoridad Estableció Un mecanismo En el cual El estado Podía tener Una deuda máxima Con las compañías De la industria Eléctrica Por 1.350 Millones De dólares Y que el precio Sería congelado En diciembre Del año 2020 Y el costo Sería asumido Por las empresas Y luego sería pagado Por el estado La pandemia Del COVID Y el alza Del costo energético Apuntaba Entre otros casos El crecimiento De la electromovilidad Además de algunos Problemas propios De la aplicación De la ley Complicaron El panorama E hicieron Que la deuda Total Creciera Hasta los 6.000 Millones De dólares O sea Inicialmente Eran 1.350 Millones De dólares Que asumía El estado De chile Pero que por Algunas Intervenciones Del costo Energético Venía otra Alza Estuvo el tema Del COVID En donde También se Plasmaron Algunas leyes Para poder Frenar el precio De la luz Pero ahora Ya no son 1.350 Millones De dólares Son 6.000 Millones De dólares Y la pregunta Es ¿Por qué Sube la luz O por qué Sube la cuenta De la luz? Bueno El congelamiento De los precios Se hizo Insostenible Y la actual Administración De izquierda De Gabriel Boric Buscó alternativas Para controlar Esta situación En mayo Del año 2022 El ejecutivo Ingresó Un proyecto Para fijar Un nuevo Techo De la deuda Con las Compañías Eléctricas Y extender Un plazo Hasta el 2032 Entre las Propuestas Debatidas Estaba la Creación Del fondo De estabilización De tarifas Y el Congreso Nacional Aprobó Una norma Que busca Regular El precio De la Electricidad A partir De esto Las compañías Deberían Elevar El valor De sus Cuentas A los Consumidores ¿Cuánto Subirá Por región? El incremento El precio De la electricidad Para los hogares Alcanzará Hasta el 60% Al llegar El año 2025 Este aumento Será escalonado De acuerdo Al consumo Y se aplicará Por distintos tramos Durante los meses De julio Octubre Y enero Del próximo Año El ministro De energía Diego Perdón El experto Diego Pardo Señaló Que una Comisión De la Cámara De Diputados Que el Incremento Se aplicaría De acuerdo Al consumo Y a la Región Donde se Ubica El cliente Del servicio Eléctrico Por ejemplo La región Metropolitana Donde se Encuentra La capital Santiago De Chile El grupo Más Grande De usuarios De electricidad Es denominado Por el Grupo G2 Que utiliza Hasta 400 Kilovatios Por hora Para ello Se estima Que el incremento Promedio En el peso De la cuenta De luz Sea de un 36% El subsidio Para postular El gobierno Anunció Un subsidio Para concretar Estas alzas En las cuentas De la luz Y las postulaciones Comenzarán A partir Del lunes Primero De julio Y eso Era lo que Venía A hablar Nuestro Dideco Cuando entró En vigencia La ley De estabilización De los precios Y se va A extender Hasta el domingo 14 de julio Las 23 59 Los únicos Requisitos Para Poder postular Son Ser parte Del 40% De más Vulnerable En los hogares Según el registro Social de hogares Del ministerio De desarrollo Social Y estar al día En el pago De la cuenta De la luz Las personas Que cumplan Con lo solicitado Por la autoridad Deberán ingresar Al sitio web Oficial De este beneficio O acercarse Directamente En la municipalidad En su último Informe De política Monetaria El Banco Central De Chile Ha ajustado Su proyección Del índice De precios Al consumidor Del IPC A un 4,2% Al cierre Del año 2024 O sea Cuatro décimas Más Que el estimado En el mes De marzo De este año De acuerdo Con el instituto Emisor El aumento De los precios De las cuentas De la luz Tendría Una influencia En la inflación Y que el servicio Eléctrico Representa Un 2,2% De la canasta Al consumo De los hogares Esta advertencia Del instituto Emisor chileno Ha anulado Las expectativas Del propio gobierno Que espera Bajar aún más Las presiones De la inflación Y equilibrar El costo De la vida El alza De las cuentas De la luz Derivó además De una crisis Entre el gobierno Y el congreso El propio ministerio Que empujó La tramitación De la ley De la estabilización De precios Fue criticado Por representantes Del propio oficialismo Que dijeron Desconocer El impacto real De esta alza Que finalmente Se aplicó Una de las personas Críticas De la postura De la Presidenta de la Cámara De diputados Carol Cariola Que ha exigido Una solución Para frenar El alza Y el presidente Boris se hizo Cargo de las críticas Y defendió La estabilización De los precios No es popular Que se pare un precio Pero después Hay que pagar Del cortocircuito Entre el ejecutivo Y los parlamentarios Ha surgido Algunas ideas Para extender Y financiar Este congelamiento De los precios El Frente Amplio Y la formación originaria Del mandatario Propuso un aumento De los impuestos De las energías Más contaminantes El alcance Del subsidio Anunciado por el gobierno Fue otro tema De controversia Política Ya que algunos Representantes Del oficialismo Y la oposición Señalaron Que el actual beneficio Que ahora abarca Solamente el 40% De la población Más vulnerable Dejaría fuera A varias familias Que requieren La ayuda estatal Este lunes El ejecutivo Firmó un proyecto De ley Para ampliar El subsidio A la totalidad Del 40% Más vulnerable Es decir Unas 10 Unas 10.000 Millones De personas Estas son una información Que está marcando La pauta Que está marcando También la agenda Noticiosa Que sin duda Impacta rotundamente El bolsillo De todos y cada uno Los chilenos Para poder ampliarlo De forma Como se dice De peras y manzana Perdón De peras y manzanas Hay tres grupos El grupo que paga Cuentas de luz De hasta 30.000 pesos El grupo De hogares Que pagan Hasta un 50 O 60.000 pesos Y hay un grupo Que son los que pagan Hasta 100 120.000 pesos De luz A quien va a afectar Esta alza Que va a ir escalonándose A medida de los meses Es al grupo Que paga entre 30 y 60.000 pesos Es ahí Donde el grupo Que se va a ver Más afectado Lo cual Deberían subir Las boletas De la luz Entre 15 A 20.000 pesos Yo no estoy hablando En dinero Cash Porque tiene que ver Con el consumo Kilowatt Hora Cuando hablamos De estos De estos factores De alza Me refiero A hogares Que tienen Por ejemplo Toda su calefacción Por eléctrica Su cocina eléctrica Los almacenes De barrio Los mini market De ahí hacia arriba Van a ser los que Realmente van a sufrir Con esta alza de luz Los que tenemos O los que tienen Un costo de luz Entre los 0 pesos Y los 30.000 pesos Se va a ver reflejado Entre 6 a 7.000 pesos En los primeros indicios De a partir de julio En las boletas De la luz Hasta llegar Al tope del año 2025 Así que A todos los afecta Sin duda Pero a los que Les va a afectar Mucho más El bolsillo Son aquellas personas Que están en el grupo 2 Que tienen Un consumo De 2.200 Kilowatt Por hora Esos son los que Les va a afectar Realmente El bolsillo Así que A tener conciencia Eléctrica A tener Y tomar consideraciones También el uso De la electricidad Vampiro O fantasma Que se llama también Que son aquellas personas Que dejan Los cargadores enchufados Que dejan la tele En stand by O que tienen Sistemas enchufados Todo el día A eso también Le va a afectar Bastante la luz Porque hay un consumo Vampiro Que se llama Que uno no se da cuenta Pero que siempre está ahí Oye Dejar un cargador enchufado Del teléfono Consume Hablaban el rodilla Entre 6 a 7.000 pesos Si lo dejáramos Si lo dejáramos Todo el mes enchufado Sin tener Sin tener que ocuparlo Con el sol 8 de enchufarlo Ya estamos haciendo Consumo eléctrico Así que Ahí hacemos Algunas recomendaciones Pausa musical Seguimos con Buena música Esperemos que ahora No se cansen Sí, pues Esperemos que ahora No se cansen Lorenzo Antonio Amigos 12 Rosas A esta hora De la tarde El calendario Te dirá el porqué El televidente El televidente Te hablará de mí Y otra vez Mi recuerdo Brillará con más luz Sentirás tal vez Amor que tú No me sigues amando Y pensarás mil cosas Correrás junto a las rosas Que mandé Son 12 rosas Son 12 rosas Que hablarán por mí Son 12 rosas Que te gritan Cuelve Y cada una Significa un mes Llorándote Son 12 rosas Que hablarán De ti Del gran amor Que para mí Tú eres Sé que sientes Es lo mismo Por mí Perdóname Sin ti No sé Qué hacer Cariño Aleja Vamos Y hace orgullo Que solamente Nos tortura Más Un amor Como el nuestro No se puede Apagar Mira dentro De tu corazón Tú tampoco Has dejado De quererme Piensas En volver A verme Tal como Lo pienso Yo Son 12 rosas Que hablarán Por mí Son 12 rosas Que te gritan Cuelve Y cada una Significa un mes Llorándote Son 12 rosas Del gran amor Que para mí Tú eres Sé que sientes Lo mismo Por mí Perdóname Sin ti No sé Qué hacer Y por si acaso Piensas No volver Recuerda siempre Que yo te Adoré Son 12 rosas Que hablarán Por mí Son 12 rosas Que te gritan Vuelve Cada una Significa un mes Llorándote Llorándote Son 12 rosas Que hablarán De ti Del gran amor Que para mí Tú eres Sé que sientes Lo mismo Por mí Perdóname Sin ti No sé Qué hacer Sin ti Estás escuchando Conti en directo A través de la 92.5 FM Radio Oleajes Ahí teníamos a 12 rosas Esa canción Yo la escuchaba En un cassette Antiguo Que la sacaron De una Teleserie Y se llama Lorenzo Antonio Teníamos una versión Mejorada también En calidad de audio Para que usted pueda Disfrutar De Radio Oleajes FM Stereo 92.5 De la frecuencia Módula Quiero aprovechar También de saludar Porque sabe Don Richard Que mucha gente Nos escucha A través de internet www.radiooleajes.se Donde hay Mucho maulino Mucho maucho Que están esparcidos Por diversas partes De nuestro país Y también A los pescadores Que están en el norte Hay muchos pescadores De constitución Que están en caldera Están por allá Por la serena Haciendo falenas De pesca Y ellos Sabes que hoy El día me decían Escuchábamos la radio Como está la tecnología Don Richard Ahora tienen internet Allá en el mar Escuchaban también Radio Oleajes Donde se informaban De todo este Acontecer noticioso Y siempre compañía De la única Grande de nuestra Radio Oleajes La decana De constitución Estos días También tengo que Pasar un tremendo Aviso Si eres mini pyme Del sector turístico De la costa Del Mau En aprovechar Estos cursos gratuitos Y certificados De modalidad Presencial Días atrás Estuvo Carolina Vilmer Encargada también De funcionaria Del departamento De turismo En que nos hacía La invitación Para que todos Los empresarios turísticos De nuestra ciudad Puedan participar De estos talleres Turísticos Julio 2024 Los cuales van a ser Certificados Y con Como se puede decir Presencial La gestión de esto Es que podamos Mejorar Tu negocio En la gestión Del 2 al 4 O sea De ayer A mañana Se está desarrollando El taller Gestión turístico Empresarial Pero ¿Sabe qué? Todavía quedan Cupos disponibles Para el taller De marketing Y herramientas De producción En turismo Este taller Se va a estar Dictando En nuestra ciudad Del 9 al 11 De julio Requisitos Para poder inscribirse Es que es totalmente Gratis Ser empresario Del rubro turismo Poseer Iniciación De actividad Y debes hacer Las inscripciones En la oficina De turismo Municipal De plaza De armas O contactarte El teléfono 712 671 741 671 Perdón 569 2748 1458 Todavía hay cupos Para los talleres De marketing Y herramientas De producción En turismo Que van a ser dictados Por la Universidad Autónoma De Chile A través también De Costa Maule El gobierno regional La municipalidad De constitución Así que todos Invitados Y el día 23 Al 25 de julio Se va a estar dictando El taller De servicio Al cliente Así que A inscribirse A inscribirse Para que pueda ser parte De estos talleres turísticos Julio 2024 Que son Certificados Oye El de servicio Al cliente Es bueno para los restaurantes Cocinerías Y hoteles O hostales Es como que está Orientado A ese tipo De público Así que ya lo sabe Entonces Si quieres participar Capacitarte Innovar Y emprender Y mejorar Tu gestión De negocio En turismo Aprovecha Estas actividades Que son Totalmente gratis Y que trae La Universidad Autónoma De Chile En compañía De la municipalidad En compañía También del gobierno Regional del Maule Y la dirección De cultura Y turismo Para todos Nuestros vecinos Que tengan Negocios Relacionados Con el turismo Y que tengan Iniciación De actividad Así que ya lo sabe Siempre es bueno Formalizar Tener tu negocio Al día Para que puedas Obtener estos Y otros Beneficios Si mal no recuerdo Don Richard Usted me va a ayudar El día sábado 30 ¿O no? ¿Fue el San Pedro San Pablo? Perdón 29 Yo sabía que Tenía que preguntarle Pues ve Se estuvo desarrollando Una tremenda actividad Una hermosa actividad Que tiene que ver Con La fe Tiene que ver Con las traiciones De nuestra comunidad Y también De la costa Chilene Que tiene que ver Que el 29 De junio Constitución Festejó A San Pedro Patrono De la pesca Artesanal Con muchas actividades Durante el día Autoridades Y vecinos Llegados Y ligados A la pesca Artesanal Celebraron Un nuevo día Del patrono De los pescadores Con una misa A las chilenas Procesiones Y recorridos En barcos Y lanchas Fueron parte De las actividades Que congregaron A cientos De feligreses Un día Marcado Por la gratitud Fue el pasado 29 de junio Del presente año Cuando los sindicatos De pescadores Maguillines 2 San Pedro De Maguillines Y Bamaule Apoyado Por el municipio De Constitución E Indespa Celebraron Un día más De San Pedro Patrono De los pescadores Artesanales Y personas ligadas A este histórico Rubro De la comuna Tuvimos la posibilidad De hablar Con la presidenta De la asociación De bacaladeros Del Maule Claudia Orrutia Que tuvo palabras También Para contarnos Referente A esta celebración Hoy día Celebramos El San Pedro Hace dos años Que es una fiesta Reconocida Tradicional Un feriado legal De la pesca artesanal Así que Contento De Volver A retomar Tradiciones En el Maule Es que después Del terremoto La verdad Es que las condiciones De embarque Eran tremendamente Difícil Celebrábamos El San Pedro Pero con menor Volumen De embarcaciones Y hoy Bueno Las condiciones Se fueron dando Y nos permitió Hacer una bonita fiesta Ahí teníamos Palabras De la presidenta De la asociación De bacaladeros Del Maule Claudia Urrutia Que ella Estaba muy contenta Porque llegó Mucho público Pudieron también Muchas personas Conocer La industria De la pesca Artesanal Y también Ellos celebraban De forma muy interna Muy chiquitita Y que el día de hoy También hubo Una tremenda gestión Por parte del municipio Y también de los sindicatos La aceleración Comenzó a las 10 de la mañana En la barroca San José Donde se ofició Una misa a la chilena Procedida por el obispo Tomis Lab Posterior a esto Los presentes Iniciaron una procesión Desde Plaza de Armas Hasta el río Maule Específicamente Hasta el muelle Ubicado en el sector Del dique Una vez allí Se embarcó La figura del patrón Y comenzó Un paseo Por el río Donde se depositaron Ofrendas florales Hablamos con El arzobispo De la diócesis De Linares Espero no haberme equivocado Bien Don Tomis Lab Bueno Como lo hemos experimentado Hoy día En este día tan lindo Es una fiesta popular Es la fiesta de la ciudad En torno a San Pedro San Pedro Que es el patrón O los pescadores Ellos mismos Son los que organizan Esta fiesta Hemos comenzado En la iglesia catedral De la ciudad Hemos caminado Con el patrono Y ahora hemos estado Navegando en el río Es algo muy tradicional Es algo hermoso Porque los pescadores Quieren llevar a su patrono En la lancha Quieren invocarlo Quieren que los cuide Durante el año Y en eso hemos estado Esta mañana Llenos de alegría De fervor De entusiasmo Y de fe Ahí teníamos A los bispos De la diócesis De Linares Tomis Lab Colgatit ¿Lo dije bien o no? Muy bien Quien también Tuvo palabras Y estuvo procediendo También Estuvo acompañando Ahí a los ferigreses Habiendo finalizado El recorrido Los presentes Pudieron degustar De delicias De nuestras aguas Como calugonas De albacora Hoy que están Ricos Ceviches Empanadas De jibia Mariscos Y otros Por una manera También A las 15 horas También se celebró Una misa a la chilena Pero en la caleta Puerto Maguillines Organizada por la agrupación Del sector Que también contó Con degustaciones De diferentes Productos Del mar Hablamos con Don Hernán Que es el presidente Del sindicato De Maguillines 2 El primer pescador Del que tenemos Como que se llama El de la historia El que tenemos registro Famoso se podría decir No hay para nosotros Un patrón Un santo El santo De los pescadores Bueno Con la ayuda De muchas personas Aparte de fundación De INDESPA De la municipalidad De la organización De Eva Maule Nosotros La colaboración De Fefocón El presidente De Fefocón Con toda una infinidad De personas Que participaron En esto Ahí escuchamos Las palabras De Hernán Sánchez Parte del directorio Del sindicato De Maguillines 2 Que también tuvo palabras Para referirse A esta aceleración Que también se llevó a cabo En el puerto Maguillines Caleta Puerto Maguillines Que partió A eso de las 15 horas Que también Hubieron degustaciones Y también hubo Una tremenda fiesta En ese lugar Al respecto El alcalde Fabián Pérez Envió un cordial saludo A todos quienes Se dedican A la pesca artesanal Y sus actividades Conexas Afirmando que Esta es una bonita Efeméride religiosa Que rinde tributo Y agradece a San Pedro A través de toda la familia De la pesca artesanal El alcalde también Se tomó un tiempo Para recordar A aquellos pescadores Que ya no están Y deseó prosperidad Para aquellos Que continúan Con este legado Para toda la familia De la pesca artesanal Un gran abrazo En este día religioso Donde recordamos El patrono De los pescadores De nuestra comuna Escuchamos las palabras Del propio alcalde Fabián Pérez Herrera Nos está acompañando el sol Un bonito día Para que podamos Rendirle tributo Al patrono De los pescadores Como en San Pedro Que también Hoy día Tal en el nomástico De San Pablo Pero San Pedro El patrono También agradecer Toda la organización La unión De todos los sindicatos De pescadores Que es muy relevante Que estén unidos Necesitamos siempre la unión Y que esta festividad religiosa Se transforme también En una actividad Donde las familias Puedan venir Y conocer la historia De la constitución Estamos dentro Del aniversario Además Mes aniversario De los 230 años De vida de la ciudad Que conozcan Que justamente En este espacio Donde estamos acá Es la cuna Es la cuna de constitución Aquí es donde se empiezan A armar los bastilleros Las construcciones Hace ya 230 años atrás Y crean vía Inicialmente La Villa Nueva Bilbao de Cardoqui Que hoy Tiene el nombre De constitución Así es que Felicitar a todos los pescadores A la familia De la pesca artesanal A cuidar la pesca artesanal Nuestra región Tiene solamente Pesca artesanal Hay que protegerla Hay que cuidarla Porque es el sustento Alimentario Directamente De los pescadores Y también De todos los ciudadanos De la región Y del país Así es que Un gran abrazo Felicitación A todos los amigos De la pesca artesanal Que viva la pesca artesanal Que viva San Pedro Y que viva Constitución Que viva Constitución Decía el alcalde También Fabián Pérez Herrera Quien acompañó En compañía También de algunas autoridades Como concejales Esta tremenda celebración Con muchas actividades Entonces Durante el día Autoridades Y vecinos Se le dieron Esta tremenda Fiesta religiosa Que está ligada A la pesca artesanal Me decía Don Richard Que más de 100 Pescadores alrededor Han perdido la vida En una larga Tradistoria de tiempo Acá en las aguas De nuestro país Así que a todas las familias También siempre se les recuerda Y es parte importante También de las tradiciones Y el peligro Que conlleva también Trabajar En la pesca artesanal Así que un saludo También a toda la familia De los pescadores Que sin duda Ahí También lo vivimos De muy de cerca Los temerarios Que ya estaban por ahí Afinando algunos instrumentos Durantito Los temerarios Nos dicen Te quiero cada día más Que sorpresa Que sorpresa Saberte Hoy que quiero platicar contigo Y decirte Decirte Lo que no he podido Que quiero que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti Mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero 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 Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Que te extraño cada día No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti Mi amor Y te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero 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 Estás escuchando Conti en directo A través de la 92.5 FM Radio Oleajes Ahí teníamos a los temerarios Con la canción Te quiero Acá en nuestro programa programa, hoy los Temerarios creo que son una de las bandas más escuchadas en nuestro país de origen mexicano banda formada en 1900 hoy que son antiguos estos cabritos hoy, en 1977 y vigente hasta el año 2024 origen José María Morales Sanatecas, México, esta banda que hasta el día de hoy sigue vigente Sanatecas de México ahoritas cabrón órale mi cuate ahí escuchábamos a los Temerarios no, eso no lo puedo decir porque eso es un improperio hasta ahora la tarde y muchas veces los niños copian y andan diciendo, como se dice dichos mexicanos y son improperios seguimos con noticias en esta oportunidad en la ciudad de Talca, el alcalde de Constitución Fabián Pérez en conjunto con la directiva del condominio Rocas de la Iglesia se reunieron con la directora del Servio del Maule Paula Oliva donde trataron importantes temas para la ciudad y uno de ellos tiene que ver con algunos problemas de la construcción de estos departamentos denominados Rocas de la Iglesia una importante reunión se dio esta semana luego que el alcalde de Constitución Fabián Pérez Herrera y vecino del condominio Rocas de la Iglesia se reunieron con la directora del Servio Maule Paula Oliva en este encuentro se abordaron muchas problemáticas dentro de las cuales está la situación que aqueja a los habitantes de dichos departamentos ubicados en el sector de Villa Copihue que presentan problemas estructurales y estéticos a solo meses escuche bien a solo meses de haber sido entregados al respecto Rodrigo Troncoso representante de la de los copropietarios agradeció la instancia de la cual saldrán mesas de trabajo para resolver los distintos problemas escuchamos sus palabras lo que nos dijo Rodrigo Troncoso representante de los copropietarios de este lugar bueno la reunión era principalmente saber exponer nuestra problemática que tenemos hoy día una serie de situaciones que viven los propietarios del condominio Rocas de la Iglesia ya problemas que nosotros consideramos algunos estructurales y otros más cosméticos ya y la idea era saber si la el Servio podía ayudarnos de alguna manera para interceder con la inmobiliaria Báquer que es con la cual estamos hoy día con problemas a través de la reunión que nosotros tuvimos hace creo que la semana pasada en el consejo comunal municipal el alcalde nos ofreció la posibilidad de coordinar una reunión con el Servio la cual se materializó hoy día gracias a las gestiones de él pudimos venir y exponer la situación a la directora del Servio mira el principal compromiso son dos compromisos uno nosotros ya entregamos una carta resumen con las observaciones pero nos pidieron que esta carta digamos con todo el detalle de los hechos que nos afectan también fuera realizado por cada departamento y la segunda conclusión importante es que vamos a coordinar una reunión de una reunión de trabajo para poder conversar estos aspectos en los cuales va a participar la gente del Servio gente de la municipalidad gente de la inmobiliaria y también miembros de de la de la comunidad de copropietarios de la del condominio ahí teníamos palabras de Rodrigo Troncoso eh representante de los vecinos de este lugar eh en resumen en el consejo municipal el alcalde nos ofreció la posibilidad de coordinar una reunión con Servio la cual se materializó y donde estaba hablando el vecino eh y gracias a las gestiones de él pudimos venir a exponer la situación de la a la directora del Servio eh al tiempo de recalcar que se tomaron dos acuerdos importantes uno de ellos tiene que ver con la problemática de todos los vecinos del edificio y por otro lado se gestionará la mesa de trabajo con representante del municipio Servio y los copropietarios de la inmobiliaria Báquer aquí cabe recalcar que a meses de hacer entregado estos eh departamentos ya hay daños estructurales y eso es lo complicado ¿Ah? Eso es lo que me llama mucho la atención. Otro de los temas conversados tiene que ver con el proyecto de vivienda industrializada para la constitución y al respeto al alcalde Fabián Pérez manifestó la importancia que tiene esto ya que va a albergar a un centenar de familias que están buscando solución habitacional. Escuchamos las palabras del propio alcalde. Bueno efectivamente hagamos reunirnos con el equipo Servio con su directora eh el equipo de apoyo nosotros hemos venido a constitución también con nuestros técnicos y eh tocamos varios temas en primer lugar eh vino la directiva del proyecto en roca de la iglesia que está ubicado en el sector de la vía Copihue que han presentado las inquietudes que tienen debido a muchas fallas que tienen los departamentos y todo relacionado con la postventa. Quedamos de acuerdo a hacer eh una reunión eh convocando también a la empresa y a la inmobiliaria para ver cómo eh podemos subsanar los problemas que tienen en términos eh estructurales y también de funcionamiento interno que tiene este condominio. Lo segundo eh ver el estado de avance donde también hemos quedado comprometidos la próxima semana vamos a tener una reunión sobre la vivienda industrializada reunión que va a ser aquí en Talca para ver ir viendo el proyecto cómo va el estado de avance que tenemos en este proyecto muy importante como una constitución que va a albergar a un centenar de familias y que esperemos que de aquí a un par de meses ya tengamos eh bastante avanzado este sueño y esta iniciativa eh que va a permitir darle solución habitacional a muchas familias en la comuna de constitución. Además revisamos eh algunos pormenores que nos faltan eh para habilitar el estacionamiento en el sector de las cocinerías eh y también revisamos la situación de Santa Olga. Un tema muy relevante también ya que faltan algunos temas aún. Se le vimos el seguimiento que se está haciendo por parte de el Servio para ver cómo podemos avanzar en este proyecto muy relevante como es el ya entrando al cierre de lo que es el proceso de reconstrucción de Santa Olga. Faltan algunos temas efectivamente lo lo faltan eh y eso es lo que queremos subsanar. Los próximos días tenemos mesa de reconstrucción en Santa Olga donde vamos a ir afinando estos detalles. Varios temas entonces la el alcalde pudo conversar con la directora de Servio y uno que también tiene que ver mucho con eh playa los gringos los estacionamientos para el sector de la cocinería playa los gringos además de revisar la situación de Santa Olga donde según el edil en los próximos días tendremos mesas de construcción donde iremos afinando estos detalles. Así que bastante nutritiva por un lado eh la como si la preocupación de estos vecinos del condominio rocas de la iglesia porque han pesado algunos meses y ya hay daños estructurales por ahí también se conversaba de que podrían haber esto es una información que tenemos que confirmar algunos socavones en el área que también están muy en boga está muy de moda esto de los socavones en las construcciones sobre todo en eh dunas eh o en lugares muy eh complicados para la construcción. Así que hay bastantes temas que conversar el alcalde seguirá vigente en esto y seguirá también reuniéndose con los entes encargados para llegar a una pronta solución. Así que bastante positiva esta importante reunión que se sostuvo en Talca junto al alcalde de Constitución, equipo de la CESPLAN y también con representantes del condominio Rocas de la Iglesia con la directora de Servio Maule, Paula Oliva. Así que provechosa reunión se sostuvo en Talca. Marisela nos dice sola con mi soledad y seguimos con más content directo haciendo las doce con cincuenta minutos. He quedado de repente absolutamente cubierta de llanto, totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu fija. Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No te excluyo el amor, no huyeras a mi vida, pero tú ya no me escuchas, das vuelta a la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía, sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos, pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo, queriéndote a pesar de tu labio, porque aquí un rayo me parla tu luz. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos, pero a pesar de tu labio, porque aquí un rayo me parla tu luz. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía, sola con mis sentimientos, pero a pesar de tu labio, porque aquí un rayo me parla tu y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Sola con mi soledad Estás escuchando Conti en directo a través de la 92.5 FM Radio Oleajes Hola Marisela, pasas sola nomás, pues chiquillo por Dios Ahí teníamos a Marisela a esta hora de la tarde, doce con cincuenta y cuatro minutos Casi ya finalizando nuestro programa del día de hoy De hoy, de hoy, de hoy, de hoy Ya A contarles, oye, y decir a Imaní A contarles que hay extensión horaria en el vacunatorio de CESFAN Constitución Para que usted se ponga al día con sus vacunas, chiquillo Aproveche estos días de solcito Aproveche que no está lloviendo Para poder asistir al vacunatorio Y ponerse al día con Las vacunas de la influenza El COVID-19 y también Atención, la neumocócica Que es una vacunación que deben ponerse Todos los adultos mayores una vez en la vida Y acá en Constitución, lamentablemente Está harto flojo el tema de la vacunación con los adultos mayores Y hay que decirlo Así que aproveche de 8.30 a 19.30 horas Durante los días de lunes a viernes De 8.30 de la mañana Hasta las 19.30 horas El vacunatorio tiene su extensión horaria Para grupos objetivos Adultos mayores Embarazadas en cualquier etapa de gestación Personas con enfermedades crónicas Entre 11 a 64 años Personas mayores de 60 años Y también niños de 6 meses Hasta 10 años 11 meses En la extensión horaria Para la vacunación de influenza COVID-19 Y la vacunación obligatoria Para todos los adultos mayores La neumocócica Así que ya lo sabe De lunes a viernes De 8.30 a 19.30 horas Y antes de irnos, amigos míos Porque por ahí me estaban preguntando Si viene lluvia o no viene lluvia Atención, redores de tambores Para mañana, jueves 4 de julio Se espera una mínima De 6 grados A eso de las Hoy va a estar heladito mañana 6 grados A eso de las 8 de la mañana Con una máxima De tan solo 10 grados Para mañana Mañana va a estar heladito Mañana temperatura máxima A las 14 horas De 10 grados Cielos totalmente despejados Viernes 5 de julio Se espera una mínima Aquí sí que va a estar helado, Juan Mínima de 4 grados Para las 8 de la mañana Va a estar heladito Ah, va a estar heladito mañana El día viernes, perdón En la mañana Y una máxima De tan solo 12 grados Para nuestra ciudad Y para el día sábado 5 va a ser la mínima 5 grados de la mínima A las 8 de la mañana Y la máxima de 11 grados Para la A eso De las 14 horas Yo me despido Mañana, si así Dios lo permite Estaremos en otro capítulo Más de Contien Directo Y usted siga La compañía musical E informativa De Radio Oleaje Que tenga Una excelente tarde Chao, chao Nos despedimos De otra edición más De Contien Directo Agradecemos la sintonía Y los invitamos Para que nos acompañen De lunes a viernes Al mediodía Muy buenas tardes Contien Directo Es una producción Del Departamento De Comunicaciones De la Ilustre Municipalidad De Constitución De Constitución De Constitución De Constitución De Constitución De Constitución